Hola a todos muchísimas gracias por estar aquí Aún no sale la información de hoy día 11 de agosto Vamos a avanzar con algo muy importante Cómo vamos con respecto a las regiones Vamos a analizar específicamente la semana 21 ¿Cuál es la semana 21? Del 3 al 9 de agosto En los gráficos que vamos a analizar Vamos a hacer 3 análisis Siempre va a ser esa misma fecha ¿Qué vamos a analizar primero? El 1 por 1000 Recordemos que hacemos una comparación Entre regiones Una persona infectada por cada 1000 habitantes ¿Cuáles de las regiones están en una situación mejor y cuáles no? Acá tenemos la leyenda Van a aparecer puntitos en cada región Con el color que indica la leyenda Verde, los que no tienen ningún caso Que sabemos que no va a haber verde Si van a haber amarillos En los casos de 1 a 8 Es decir, de 1 a 8 personas Personas infectadas por cada 1000 habitantes En naranja de 9 a 16 Personas infectadas por cada 1000 habitantes Y en rojo Las que son sobre 16 personas Por cada 1000 habitantes Empezamos ¿Qué tenemos? Ok, en verde lógicamente ninguno En amarillo Ustedes por favor pueden poner pausa al video Para que puedan analizar cada una de sus regiones Estamos analizando 3 puntos Este es el primero En amarillo pueden observar las regiones En naranja 9 a 16 personas contagiadas por cada 1000 Podemos ver Y en rojo También las regiones Hemos sacado a Lima Metropolitana Y hemos colocado Lima Región Ambos están en rojo Este callao Tumbes Ucayali Madre de Dios Y Moquegua También se encuentran en rojo Ahora vamos a analizar El incremento diario Miren que interesante este análisis Vamos a ver ¿Qué regiones están creciendo En unidades? Cantidades de personas contagiadas Diario Si crees con unidades De 0 a 9 Números penales a 10 Porque si es un número mayor a 10 Serían decenas ¿No? 10, 20, 30, 40 Hasta 99 ¿No? Y de ahí nos vamos a centenas Lo digo contento Porque me gusta la mate Pero en realidad no es bonito ¿Quién está creciendo De 100 en 100 200, 200, 300, 300 En naranja? Y finalmente ¿Quién está creciendo De 1000 en 1000? Sí Diario Cada día Ese crecimiento De personas contagiadas Tenemos algunos amarillos Como la selva Miren como tiene el 1 por 1000 mayor En estas dos regiones Pero actualmente Está creciendo De números de 2 cifras En 2 cifras ¿No? Ya tenemos 2 cifras 3 cifras 4 cifras Si lo quieren ver Por cantidad de cifras Esta parte de aquí Como está creciendo De 3 cifras En 3 cifras Igual que el sur De nuestro país En el caso de Lima Región De 3 cifras En 3 cifras Igual que Callao Y Lima Lamentablemente Es el único Lógicamente Por la población Que está creciendo De 1000 en 1000 Ponganle pausa Así puedan analizar Su región Y finalmente La positividad También vamos a analizar La positividad De cada región Que tenemos aquí En verde De 0 a 5 Que ya saben Que no va a haber Ninguna Lamentablemente De 6 a 17 En amarillo De 18 a 30 En naranja Y sobre 30% En positividad Rojo Vamos a ver Caramba Bastante rojo Nuevamente Ponganle pausa Un ratito al video Para que puedan analizar Su región Pero Marcos Como hago el análisis De las 3 No te preocupes Que te ayudamos Hemos hecho un resumen Todas las regiones Que hemos analizado Y los colores De cada una de ellas Bajo el concepto De 1 por 1000 Acuérdense que son 4 colores El concepto De incremento diario Decenas Centenas Millares Y la positividad Que la conocemos Muchísimo Así como tienes Que irlo analizando Finalmente Que tanta gente Está contagiada Como va el crecimiento En cantidad Y como va la positividad Cuanto estamos encontrando Contagiados en mi región Esperemos que te Sea útil Muchísimas gracias Por estar aquí Vamos a esperar La información del Minza Para reportar El día de hoy 11 de agosto Si sabemos que la sacan Pasadas las 9 de la noche No importa Igual hacemos video Recuerde regalarnos un like Compartir Y suscribirse al canal Que nos apoya muchísimo Ya estamos cerca Los 80 mil suscriptores Siempre vamos a sacar Temas sobre la coyuntura Temas calientes Quieres saber sobre la FP Está haciéndolo bien o mal Nosotros te lo explicamos Quieres entender El recibo de luz Nosotros te lo explicamos Quieres saber Si están cobrando Lo correcto El gas Nosotros te lo explicamos Vamos a buscar temas Relevantes Importantes Para ti Y ustedes por supuesto Nos pueden colocar En los comentarios Que temas quieren que Analicemos Muchísimas gracias Entonces Nos vemos el día de No En un ratito Te esperamos Te estoy mirando Yo sé que ahorita Me sacan la información Muchísimas gracias Por vernos Y chau 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 Chau.